Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar temas económicos relativos a las funciones, utilidad y aporte en la economía nacional que realiza el Colegio de Economistas. Vamos a conversar con el doctor Francisco Chirinos, quien es el presidente del Colegio de Economistas. Luego de la siguiente pausa, ampliaremos este concepto. Estamos de regreso en Gerencia para Todos, hoy conversando con el doctor Francisco Chirinos, quien es el presidente del Colegio de Economistas. Él es egresado de la Universidad Central de Venezuela y también profesor en las materias de economía internacional, macro y microeconomía. Y bueno, la idea, Francisco, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenos días. Sí, la idea es que podamos conocer los alcances, la utilidad y cómo puede el público en general, los estudiantes, los trabajadores, los emprendedores, aprovechar las ventajas del Colegio de Economistas. En principio, quisiera que nos comentaras cuál es la misión del Colegio de Economistas. Bueno, el Colegio de Economistas es una ONG, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con personalidad jurídica, patrimonio propio. Y como institución gremial, su función es aglutinar al economista en función del conocimiento, de la ciencia económica, de la técnica y la medida en que puedan ellos avanzar y crecer profesionalmente y personalmente. Y cómo dar su mejor aporte a la sociedad en general, a la empresa, al país, al Estado, cuando lo soliciten. Así es. ¿Cómo está organizado el Colegio de Economistas para cumplir esos fines? Bueno, existe una junta directiva compuesta por siete miembros, cada uno de los cuales tiene sus funciones, presidentes, vicepresidentes, directores, tesoreros, etc. Y a su vez hay en el plano del trabajo comisiones de colegas economistas en el área de Fumacro, Micro, Desarrollo Social, los indicadores monetarios, etc. Y donde hacemos comparaciones permanentes y eventualmente sugerencias, si así las solicitan, o aún sin solicitarlas. Ya entonces en el plano individual, cada uno de ellos le damos libertad a cualquiera de los componentes, tanto de la directiva como de las comisiones, a que hablen en nombre personal, que no de la institución, para no comprometer y evitar herir susceptibilidades. Pero en ese sentido estamos permanentemente atentos y dando información particular. Igual a las empresas que lo soliciten o que a su vez soliciten un personal especializado, bien sea profesor en el área académica o bien sea una empresa que soliciten en el área de finanzas, o cualquiera de las áreas del conocimiento general para los economistas. Y entonces esa información nosotros la hacemos llegar a ellos a través de los correos y los medios impresos y cualquiera de otros informáticos y telemáticos en estos momentos. Y entonces de que hay esa necesidad específica de una empresa que normalmente le omitimos los nombres y tal, si hay interés y tiene el perfil, entonces bueno, calza y lo ponemos en contacto con la institución que corresponda. En el siguiente bloque quisiera que nos comentaras cuál es la diferencia entre un economista, un contador y un administrador. Economía Fácil Hay algo interesante que nos llega a través de arroba gerencia a todos y es, ¿qué es un economista? Porque hay mucha confusión, sobre todo la gente que los estudiantes que quizás están tomando la decisión de qué carreras estudiar. Y hay confusión, bueno, es lo mismo un contador, un administrador y un economista. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué áreas del conocimiento económico tiene cada uno? Algunos piensan, bueno, el economista quizás tiene, tú me corregirás, si tiene un ámbito mayor, menor, el administrador hace tales o cuáles funciones o tiene esta área específica del conocimiento. Entonces quisiéramos situar a la audiencia en cuanto a qué hace, qué es un economista, qué hace un economista. Bueno, la economía es en general una ciencia como tal que básicamente analiza los recursos escasos entre las necesidades infinitas, por decirlo así. Y él ve la forma en que debe ser distribuida de la manera más equitativa posible. Esa es básicamente la definición de la economía y del economista, es el que trata entonces de esas técnicas, de esas leyes, de esas ciencias. En su comparación con las otras profesiones, tenemos por supuesto algunas semejanzas. Básicamente pertenecemos en términos generales a las ciencias económicas y sociales, pero cada uno su especificidad. En algunos, pues por eso el contador, el área contable, su contabilidad y sus alcances, basado en sus técnicas específicas. El administrador también es un poco más amplio, pero básicamente pues el análisis de la gestión administrativa y sus diferentes enfoques. Y el economista, pues como dijimos, a las leyes. Sin embargo, nos entrecruzamos en algunas actividades que tienden a ser múltiples. Por ejemplo, las normas interprofesionales para el ejercicio de la función del comisario mercantil. Las ejercemos los tres. Está en la ley de ejercicio del administrador, donde además del administrador, los economistas y los contadores podrán ejercer esta función. El año pasado nada más se terminó de actualizar esas normas que tenían ya 25 años en vigencia y adecuarlas a los tiempos y a las técnicas. Entonces, ahí vemos múltiples, o sea, las actividades del comisario mercantil, que todas las empresas lo requieren y está en el Código Civil, Código de Comercio, las ejercemos en común y entonces ahí se cruzan las actividades. Vamos a continuar ampliando ese alcance y las funciones de un economista luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Gracias por escucharnos a través de la Nueva Mágica 99.1. También pueden escucharnos a través de Internet mediante la página web de la Nueva Mágica 99.1. También pueden seguirnos, gracias por seguirnos en arroba gerenciatodos y también en nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy estamos conversando sobre el alcance, la utilidad que tiene la profesión de economistas y también sobre las actividades y logros del Colegio de Economistas con su presidente, el doctor Francisco Chirinos. Y nos quedamos en el punto referido a las funciones de un economista dentro de una empresa o las funciones de un economista a la hora de realizar un emprendimiento. Entonces quisiera que por favor nos ampliaras eso, es decir, una persona que va a emprender un nuevo negocio, por ejemplo. ¿Cómo puede utilizar un economista y cómo ese economista puede ser un aporte a ese emprendedor? Muy bien, básicamente cuando una persona tiene un emprendimiento, va a, digamos, instalar, montar una empresa, una actividad, entonces debe, una de sus premisas es que tenga rentabilidad, que el negocio sea viable. En ese caso, pues, los economistas se especializan en la formulación y evaluación de los proyectos económicos. De manera tal que después de un análisis, de análisis de mercado, de la situación del país, de la economía, el crecimiento, la inflación y todo ello contrastado con la actividad que se ejerce, el producto o servicio que se va a realizar, si es realmente rentable o si no lo es. El economista analiza entonces todas estas variables y toma una determinación la cual indica y señala. Dice, mira, pues la empresa es rentable, quizás con estos o cuáles ajustes, a lo mejor hay exceso o muy bajo personal, rendimiento, cualquiera de ellos que fuere. Igual para la banca que va a solicitar el crédito, entonces la banca a su vez tiene que hacer un análisis de ese proyecto. ¿Y la banca se puede basar en ese análisis que hizo ese economista, ese especialista? Claro, a eso vamos. La banca, el economista pues especializado en ese área, hace el análisis correspondiente del proyecto y la banca entonces, bueno, lo revisa evidentemente que tendrá sus revisores, pero básicamente la rentabilidad del proyecto es lo que le va a dar sustentabilidad. Eso tiene unos efectos de carácter social, cuánto empleo genera, directos, indirectos, y todas las variables que ello implica, que son beneficios tanto para la empresa como para la sociedad. Todos esos análisis deben, y la banca debe analizarlo. En ocasiones, pues también la banca se inclina más bien en el afianzamiento, si lo respaldas pues con una posición de 3 a 1, solicitas 1. Si tienes un colateral pues que de alguna manera... Respaldas con 3, pero eso no significa que va a ser rentable el proyecto. Y entonces, digamos, la banca, su función está en captar dinero y otorgar crédito, obteniendo pues un interés, esa es la función general. No es generalmente ejecutar, digamos, un crédito porque no cumplió por morosidad, etc., ejecuta y obtiene la fianza, lo que hace es llenarse de activos y esa no es la función. Al regreso, quisiera que nos comentaras, ¿cuál es la utilidad que tiene un economista para un emprendedor? Economía fácil Como economista y como presidente del Colegio de Economistas, ¿cómo ves tú la función de un economista o la utilidad de un economista, por ejemplo, para un emprendedor? ¿Qué recomendaciones puedes darle tú a aquellas personas que dicen, tengo una idea y quiero llevarla a cabo? Tienen una idea excelente, inventaron algo, ¿no? Sobre todo esto se da en los temas tecnológicos, que a veces puede parecer algo sumamente extremo en un momento determinado, pero quizás en el futuro sea una idea espectacular. Yo me imagino que aquellas personas que estaban en Silicon Valley y pensaron alguna vez, bueno, yo quisiera ser un computador personal y resulta que los estudios de economía en ese momento que hacía la IBM decían que no eran necesarios, que la gente no necesitaba eso. Ellos vendían en ese momento mainframes y decían, bueno, no es que la gente no necesita eso, pero hubo unos, vamos a llamarlo, visionarios, intrépidos quizás, sí que pensaron, no, mira, esas personas pueden utilizar un computador personal y resulta que un estudio de mercado que hizo IBM decía todo lo contrario. Entonces, y también lo mismo ocurre con las escuelas económicas, que hay diversas, ¿no? El keynesiano, otros de tendencias cercanas a Marx o a otros economistas, ¿no? Que hay muchísimas tendencias y por eso también ocurre que los economistas a veces no se ponen de acuerdo, hay múltiples criterios, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con los emprendimientos. Quizás un economista da una opinión o una predicción en cuanto a lo que va a ocurrir, otro dice lo contrario, hay, digamos, una serie de análisis que a veces se contradicen, ¿no? Lo hablamos del tema de emprendimiento, como les digo, lo que colocábamos y también en cuanto a las proyecciones económicas que a veces dan casas económicas mundiales o nacionales. ¿Cómo ve el colegio de economistas estas tendencias y estas predicciones? No, en entrar en, digamos, en algún sesgo de carácter político, sino economicista puro. Yo, por ejemplo, le digo a mis alumnos con frecuencia que independientemente de la posición individual de cada uno de ellos y de uno mismo, en economía los números y las cifras son los números. Bueno, esos son, bueno, tal que no sé si la IBM en el momento que hizo su estudio sesgó la cifra hacia ella misma a su favor y entonces, bueno, obtuvo un resultado que a la larga no era el que estaban indicando probablemente esa cifra. Es una probabilidad, no estoy diciendo que ese fuera el caso. Igualmente, sucede aquí en la economía, tanto nacional como internacional en general, a pesar de que hay múltiples posiciones ideológicas, tanto que van desde Marx y Engels hasta los otros extremos de Keynes, esos dos extremos, hay un grupo de posiciones y de estructuras económicas que han sido exitosas y otras que no lo han sido. Cada uno que juzgue de acuerdo a las circunstancias. En ese mismo contexto, pues entonces, y con las empresas y los emprendedores, los economistas hacen su análisis con las cifras reales, porque no se trata de maquillar, sino, mira, la situación y las circunstancias son estas, en forma concreta. Y tu proyecto tendría esta posibilidad o no la tiene. Eso también es viable. Mira, en este época de crecimiento, de inflación, sacar tal equipo, X, lo que sea, de superlujo, parece que no es favorable en este momento, de acuerdo a los indicadores que te estamos mostrando. Entonces, es importantísimo, pues eso puede significarle a ver un ahorro importante, reorientar su idea hacia otra área, a un costo mínimo, relativamente. Hay unos que piensan que la economía, que es una ciencia, tú mencionaste que es una ciencia, y otros dicen también que es un arte, porque hay algo de toque y de instrumentos que se utilizan para ser más precisos, que vamos a tocar en nuestro siguiente segmento. Vamos a una pausa. Gracias por continuar sintonizados aquí en la nueva mágica 99.1 que bien se siente. Hoy estamos conversando con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos, sobre las aplicaciones que tiene esta interesante disciplina en la economía, en el mundo del emprendimiento. Bueno, quiero resaltar ese punto, es decir, por ejemplo, si yo soy un emprendedor que quiero realizar un nuevo negocio en el área, por ejemplo, de alimentos, yo puedo acercarme al Colegio de Economistas y plantear, por ejemplo, mi idea y ustedes hacerle una orientación preliminar. También entiendo que el Colegio de Economistas dicta cursos y talleres y organiza eventos relativos a estos puntos, por ejemplo, y tú me ampliarás eso, por ejemplo, realización de proyectos, gerencia de proyectos, formulación y análisis de estados financieros, que son los componentes que necesita un emprendedor que tiene una idea, pero quizás no maneja los instrumentos adecuados para que esa idea tenga un feliz término y un feliz desarrollo. Temas como el plan de negocios, que un emprendedor debe hacer. A mí se me ocurre una gran idea, como esa que mencionábamos antes, que se me dio ocurrir hace muchos años. Yo quiero crear el computador personal. O se me acaba de ocurrir una idea ahorita, crear algo en la web, que todos nos comuniquemos y todo el mundo coloque en una pared sus opiniones sobre un tema, ¿no? Twitter. Quizás esa era una idea en un momento determinado loca. Bueno, eso no es factible, podría decir alguien, ¿no? Pero si a alguien se le ocurren ideas de ese tipo, es necesario que tenga el complemento del plan de negocios, que tenga su estudio de factibilidad económica, que correctamente formule sus proyectos. Por favor, indícanos esos pasos o esas ideas que el colegio de economistas puede... Seguro, por supuesto. Entonces, la persona que tenga interés en una idea, un desarrollo, o que sea algo incluso ya suficientemente conocido, pero él quiere incursionar en esa área, entonces puede dirigirse al colegio donde se le orientará en una primera fase en esa área qué requisitos debería tener, cuáles son las conveniencias, y la conveniencia no de un estudio económico como tal, para que a su vez pudiera servirle para la solicitud de un crédito bancario, o cualquiera que fuera la circunstancia. Lo orientaremos en el área de, por supuesto, de un economista especialista correspondiente, o sea, que si es algo agropecuario, pues hay especialistas en proyectos económicos en el área agropecuaria, y así sucesivamente. Y, por otro lado, si quiere tener un poco más de conocimiento en esa área específica, también podría tomar alguno de los múltiples cursos en el área, incluso hay un diplomado en proyectos, son ocho cursos estancos diferentes, que pudiera tomar uno o varios, si opta al diplomado, igual lo hay en el área de avalúo y otro. Vamos a tocar y ampliar ese punto luego de la siguiente pausa. Estamos hoy conversando con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos, y nos quedamos en el tema de la utilidad del colegio para los emprendedores y a todas aquellas personas que tienen inquietudes de hacer su propio negocio. Y el colegio es capaz de dar una asesoría, una orientación preliminar, y también dicta una serie de cursos y diplomados que son de muchísima utilidad para un emprendedor, de modo que su negocio, en primer término sea factible y en segundo término sea exitoso. Por favor, indíquenos qué cursos tienen. Exactamente. Los próximos cursos vamos a hablar en el área de, hay dos diplomados, básicamente, un diplomado en proyectos y un diplomado en avalúo. El diplomado en proyectos consta de los cursos de formulación de proyectos, de evaluación, gerencia, proyectos turísticos, planificación estratégica y estudio de mercado. O sea, que hace un total de ocho cursos que son estancos. O sea, usted puede tomar uno. Puede tomar uno, alguno de su interés. Por ejemplo, dice, yo quiero tomar el curso de planificación estratégica. Entonces, toma ese nada más. Toma ese. Ahora, si toma todos los cursos que mencionaste, entonces... Tiene una certificación adicional que es el diplomado en proyectos. Ahora, ¿por qué es importante este curso para un emprendedor? El diplomado en gerencia de proyectos o en formulación de proyectos. Bueno, eso le permitiría tener los rudimentos necesarios para, digamos, poder desarrollar, conocer y ampliar el alcance real de su interés o en general, digamos, de los proyectos en general. O sea, quien tiene una idea y toma este diplomado o estos cursos va a tener un manejo más diestro, más experto, más exitoso para el desarrollo de esa idea. Exacto. Si bien, digamos, desde el punto de vista legal, su proyecto puede que no sea válido desde el punto de vista económico. O sea, ante un banco, pues quizá no debe firmar un economista y tal, pero él pudiera estar en perfecto alcance de conocimiento de saber la orientación que lleva. Y saber, mira, este negocio mío tiene un valor económico X. O sea, es bueno poderlo saber anticipadamente. Así es. ¿Cómo nos comunicamos con el Colegio de Economistas? Nos está llegando, bueno, estás oyendo que nos están llegando personas interesadas en ese tema. Muy bien. ¿Qué email, qué teléfono puedes usar para comunicarse? El teléfono, Caracas, la central es el 0212-762-0535. Y los correos serían, hay uno, coleconomistas, con doble E, coleconomistas, arroba gmail.com. Vamos a repetirlo, vamos a repetir el teléfono, por favor, y el email. Teléfono, entonces, 0212-762-0535 y el correo coleconomistas, arroba gmail.com. En el próximo bloque vamos a continuar ampliando la gama de cursos que dicta el Colegio de Economistas. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Voy conversando con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos. Ok, pasemos a los siguientes cursos que pueden ser útiles para un emprendedor. También. Hay el curso, por ejemplo, y hay un diplomado en avalúos. La persona pudiera conocer la forma en la cual el valor. Porque no es solamente de los inmuebles, sino de las maquinarias, equipos, incluso vehículos, chatarra, entonces así. Ese diplomado en avalúos tiene avalúos de bienes inmuebles, avalúos de empresas en marcha, análisis de estado financiero, avalúos de fincas, y avalúos de maquinarias, equipos de instalaciones industriales y chatarra. ¿Cuánto duran estos cursos? Bueno, en el caso de proyectos, los cursos, todos, cada uno de ellos, se dictan normalmente en fines de semana, o sea, porque vienen algunos del interior, etc. Entonces, el viernes en la tarde a las 5 o 6 se instala el curso, sábado y domingo. Durán 24 horas académicas. No es tal que el domingo en la tarde la persona va con su certificado ya y regresa a su trabajo, a sus labores. En el caso del de avalúos, pueden ser un poco más extensos, por lo menos dos o tres de ellos, el de inmuebles, el de maquinaria y el de fincas, duran 40 horas académicas. Entonces, se instalan los jueves, jueves, viernes, sábado y domingo. Algunos con visitas, pues, dirigidas de campo. En el caso de la abalúos de finca, pues, nos vamos a una finca, claro, cercana, por supuesto, al área de... Pero es interesante porque permite, o sea, estos cursos, lo que percibo yo y lo que nos están transmitiendo a través de nuestro Twitter es que son instrumentos que permiten a ese emprendedor conocer en lo que se está metiendo y manejar mejor su negocio y, por lo tanto, ser más rentables. Correcto, es así. De manera tal que, piense en la asesoría que pudiera recibir de tanto un economista, etc., él va a estar mucho más adentrado en todos los conceptos y en todos los alcances del mismo, pudiendo incluso dar sus aportes personalísimos y particulares, puesto que él es el creador, el del concepto, el de la idea. Aunque pudiera haber también, que los hay, que simplemente, bueno, yo pago para que me ejecuten ese trabajo, no, hágamelo ahí, preséntelo, pero... Pero también es bueno tener ese conocimiento y poder, inclusive, interactuar con un economista y también realizar lo que muchos emprendedores realizan, que es la presentación de su proyecto. La idea es que nos actualicemos y que el colegio, pues, nos permita precisamente con estos instrumentos a todos, por eso este programa se llama así, Gerencia para Todos, que todos tengamos acceso al conocimiento gerencial y, bueno, en particular vamos a reunirnos con el Colegio Economista con cierta frecuencia para comunicar esos aportes que el colegio hace a la colectividad. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Gerencia para Todos. Estoy seguro de que esta información va a ser muy útil para nuestros oyentes. Gerencia para Todos finaliza su emisión de hoy invitándoles a seguirnos en arroba gerenciatodos, formando equipo productivo en la nueva mágica 99.1 con la dirección general de Enzo Cacela, en el control técnico Luis Salazar, en la coordinación de producción, Daylis García y Daniela Eberón. Les deseamos un productivo día. Daylis García y Daniela Eberón